Como tú dices, antiguamente las compras y todas las traducciones comerciales se hacían por fuente, ¿no? Yo tenía un artículo y tú no lo tenías, tú tenías que a mí me interesaba, entonces había el cambio, ¿no? Pero entonces sucedía que muchas veces lo que yo creo que no era equivalente para las personas, porque lo que una persona tenía valía más que lo que tenía la otra, entonces ahí venían problemas. Tengo entendido también que en alguna época se utilizó el asal como moneda, ¿no? De ahí la palabra salario también. Aquí en Zipaquera había una frase muy importante que dice que con sal de Zipaquera se utilizara la república. ¿Y tú no se refiere a eso? A lo que tenía el asal como moneda en esa época. El asal fue la primera moneda que existió en este mundo. Y de ahí la palabra salario viene de la sal, porque en Roma, en Antigua Roma, a los soldados les pagaban con sal, ¿sí? Les daban un kilo de sal por soldado, les daban ese de salario. Ahí salió, vino la palabra salario. Yo estoy haciendo un estudio sobre la sal en la numismática y en la bucafibia de Colombia. Y centré más que todo el estudio en esta región cundiboyacense de Zipaquera y Nihukon. Proximamente ese estudio lo voy a presentar aquí a la Academia de Historia. Y espero que entendía que es lo presente, porque todavía no sé para qué ficha sea que vengan la mayoría de personas y que conozcan el tema que es muy interesante. Bueno, ¿con qué tanto evolucionó nuestro país Colombia frente a otros países en el desarrollo de lo que es el papel moneda? ¿Y que tuviera un ordenamiento lógico y estable como es hoy en día? Colombia tuvo un desarrollo bastante elevado, bastante bueno, y porque Colombia ha sido un país muy rico en recursos naturales. Y de ahí que existieron infinidad de bancos acá, en poblaciones que hoy en día ni siquiera se había pensado que hubo un banco, lo ponemos en la mesa, en la mesa con Dinamarca, hubo el banco, se llamaba Banco Tequendama, ¿sí? porque era realmente Tequendama. Y así es solamente, el Socorro, Banco del Norte en el Socorro, el Banco de Buga, por ejemplo, en Buga, tenían poblaciones relativamente muy pequeñas para esa época y ya tenían su banco. O sea que fue bastante, en ese sentido Colombia se desarrolló bastante. Bueno, en el Mundial, ¿qué tanto se destacan los coleccionistas de billetes aquí nuestros, los colombianos? Son muy apetecidos billetes de Colombia para coleccionar para el mundo. Son muy buscados porque las viñetas que traen, por la textura, el papel, por la elegancia, el diseño de los billetes colombianos son muy apetecidos en el mundo.